hola mimi sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal aquí ando con mi novio gente, que el anda primera vez pelón en el canal de la iglesia como me miro mi amor? vos me vas a decir aquí enfrente de este montón de personas que nos miran? se mira guapo, yo no lo miro raro, se miro guapo pero no estoy guapo te miras nomás, son mentiras son mentiras, me voy del pecho no papu, a que venimos ahora mimi? a cortar mango, que es hora me los va a cortar por cierto ah pero hoy traemos una vara miren, se acuerdan aquel día pero estaban bien pequeños con palo no, no traíamos vara creo yo, si pero traemos una vara toda fea, toda fea si ahora él trajo una vara gente, ahora yo traje esa, anda ganas de mango dice como llamaste mango? son antojos de ella, ella me dijo que quería venir a buscar manguitos, como llamaste mango? o quien? yo dije? yo, vaya ya ven? ando ganas de comer ácido me dijo y limón y con chile, vaya vamos dije, pues si como se llaman esos mango? se llaman mango de alcanfor mira que es la galletita que esta ya ve, ese es indio? no, bien, aquellos son de alcanfor cuáles? estos que están aquí? ah pues anda bajame los mocos tienes antojos vos? yo no a mi me destiemblan, pero vos? los niños estaban hablando ya? que dijeron? vaya miren, ella me dijo que ella quería bajarlos, me dijo para que la gente mire que yo soy gaia me dice yo soy gallo quiero ver, bien Aileen esos quizás ya están hasta sazón fíjate quiero ver, miren ve, uy aquel día estaban bien chiquitos, pero miren hoy están ya muy grandes ahí están ve, que ricos estos manguitos, cuanto vale un mango de esos en Estados Unidos? como 8 dólares cada mango? o 2 dólares? como 1 dólar estos mangos no, no valen más allá las manzanas son baratas ya no miro allá? mira a cortar esta galletita también ve, allá hay una galleta miren gente a ver donde esta? por que no la alcanza? bien pero no la miro gente ella quería venir a cortar los manguitos, osea ella quería ponerse allí a... dale dale ahí viene, dale dale mi amor tu puedes, uuuh cayó uno todo va a caer jajaja jajaja si pero está bien, porque están bien están bien tiernitos bien tiernitos ay dale dale mi amor tu puedes, tu puedes, vamos vamos si no puedes vamos a llamar a alguien para que no venga a bajar jajaja 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 vaya voy 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 a bajar yo, pero cuantos hemos bajado? cuantos has bajado? mira, allá hay yo jajaja 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 y jajaja 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 jajajaja no vas a comerme mango entonces? ¿porque? ¿porque? Porque está muy de mañana Vamos a ver si él puede Si puede gente Igual que yo casi se trae todo el palo Pero ya lo está logrando ¿Qué? Sí, con eso quizá O lo corta eso, Gia No, yo sé Ganas, no antojo Vamos a pelar gente Deja de estar agarrando eso Vas a ir a recoger los mangos ¿Por qué andas dejando los cazones aquí? Está bien para los antojos de esta niña ¿De qué? Yo todavía no he sentido antojos ¿De qué? ¿Estás abajo de comer algo? Sí ¿Por qué te quedas viendo así? Nos trajimos agua y estos palos sí son lechosos ¿Viste que te dije? Ahí era la sobra, vergonas, anda a pedirle agua Yo ando a chucar las manos, Eileen ¿Y qué hacemos? Ya vi la traer Te vas a quedar sola Sí Pero apure esa niña Tú le mueves a maní ¿Por qué no traímos un pelador? ¿Por qué no lo haces? Esto es bueno para pelar más agua Teníamos que te dar el agua Y allá no voy a poder yo ¿Bien? ¿Hay algo quizás ahí para agarrar? ¿En el pozo? Igual es ¿Va? No está la cancha, vas a ir Ay, no… No está lejos, papá No, pero… Vamos a comerlo allá mejor ¿Está lejos? No Allá vamos a comerlo ¿Qué está haciendo conmigo este muchacho? Me da miedo Chivo está No está mejor Ya ven Yo le puse una piedra ahí Y otra más grande Encima de esa para que se sentara Y todavía está hablando ¿Qué estoy diciendo de mal de vos? Que ya se va Ay se cayó, mira más en Chukón Mira pues Ya ven, como son las mujeres Uno quiere lo mejor para ellas Y ellas hablan ¿Qué pues? ¿Qué pues de qué? ¿Qué pues de qué? Ay ya me voy a cortar el dedo ¿Qué? ¿Qué pues de qué? ¿No pelás a ninguno? Uno vas pelando vos apenas ¿Tres? No Ya vas a ir contando cuántos has pelado Cuatro voy pelando ya Pero los míos son grandes y los son muy chiquitos De los dos estoy pelando ya Es de a dólar amor Es de a dólar ¿A cuánto crees que dan los magos ahí? No sé En la UCA Parece que vi un comentario que es como tres dólares O sea pero son grandes Los mangos Los grandes mangos Así no sé si lo entero Ay los tiernos estos ¿Será que dejan pasar los mangos para Estados Unidos y bajar? Fíjate que la gente siempre ha llevado Pero la vez pasada se lo botaron Pueden llevar bacterias Piensa en ellos Porque siempre llevaba Pero el año pasado se lo botaron ¿Qué te riste? No vale que no tiene No te puchillo ¿Qué eres? No Ya me hubiera herido Es que yo te cuido Déjate bien que no tenía filo Ah si hombre ¿Y todavía hablas? No, no te ríes Pero ya está Entonces si Vamos a llamarle en la ambulancia Ahora se desmaya con el ensayo Cuando estaba chiquita Esta quebrada venía la ropa Vaya que no aquí hay agua Es que antes era bien haciada Y hoy como Aquí venía con un grande guacalón No me lo saco a lo largo No te ríes con el Y hoy como Mi—h — spray bien lo saco a los Mi salencia No me lo saco a los Tiendo a luz Muy bien lo saco a sus lo corto el video o que? no, osea y no lo podemos agarrar que te pidieron que te pidieron y dormirá va a estar cuando llegue el uno dijo que a dormir y vamos y nos vamos para allá para allá para la cancha volvete dos niños casi no nos pelamos un poco no, son muchos muy ácidos por ejemplo y traes chile por ejemplo solo chamoy solo chamoy querías chile vos este es el demonio no me gusta y todavía tiene demonio no pero acá hay todo no 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 bueno mi gente nos vinimos para la cancha por el pocito aquí está el agua aquí está el pocito nadie ha venido a sacar agua mira, que raro porque está seco porque está seco no creo se viera no pero bien aquí mi novia ya está partiendo me dijo mi amor vos grabame y yo parto los mangos no te preocupes yo solita la voy a partir me dijo este es fácil y rápido así que miren solo trajimos chamoy este es chamoy limón sal este es una mandarin limón pero ahí está yo creo que yo acabo de fabricar este sentadero yo siempre fabricando sentadero gente y que más está bien rico aquí si está bien rico hay un palito aquí miren gente que da sombrita ahorita hay un gran solazo y está bien fresco está haciendo brisa allá hay más sombrita aquí aquí pega pero pero no pega el sol bien bien fuerte hoy voy a hacer lo que me dijeron en un vídeo Eileen voy a masticar una semilla antes de comenzar a comer a ver si se queda ajá a ver si porque me dijeron que ahí me dejas una semilla por ahí limpita mira todos están todos los mangos están tiernitos verdad y se miraban que estaban hay unos bien grandes por eso pensé que estaban sazones pero no mira bien cabal están miren gente que como ando grabando con el como se llama ay mira el asiento ve ando grabando con el gimbal es un estabilizador no se mira que se mueve la cámara y este teléfono con el que grabamos para el canal de la Eileen ajá no tiene mucha estabilización óptica como la mano le tiembla a uno verdad se miran esos pequeños en cambio en este gimbal se mira pero bien chivo mira se cayó el limón vaya yo lo que siento que mejor yo no voy a masticar la semilla porque estos mangos son de alcanfor son de azucarón entonces no me destiemblan como esto aunque si echamos allí los que bajamos los como se llama los indios pero si la voy a masticar pero es que esa se amarga solo la voy a masticar y la voy a botar para que no me destiemple si quieres hago yo eso saco yo el agua vení pero de aquí de ahí uy yo no lo puedo tener recto lo bueno que pero eso se tarda para que salga el agua mi amor él tiene mucha paciencia que se va a tardar eso es rápido así se mira o sea que porque ya es verano verdad no siempre se tarda el agua ya se bajó más ay no pobrecita el niño y la Eileen le quería hacer dice es que siempre se tarda yo quiero agua para tomar se van a caer los mangos no se caen no se caen dice voy a lavar la mano porque toque el calzón se va a ver de quien era un calzón podrido se va a caer el niño ay yo quiero para tomar imaginen si hubiera venido sola como me hubiera hecho imaginen si hubiera venido sola como me hubiera hecho bueno gente bueno ya lo estas partiendo si lo voy a partir en más chiquitos en rodajitas ah si no tan chiquitos osea unos 3 de cada bolada de cada etapa por algo como el mango casi mi novia es experta miren gente en partir mango precioso pues si yo estoy muy dudoso mi amor de que de verdad yo quisiera probar los frijoles con mango gente esta en algo ácido y este esta el camphor va que si o sera porque esta de mañana por otro lo sentimos asi quizás ah dije que iba a comer semillas semillas primero va como se hace solo lo mastico creo yo o se come no no si es amarga ah no me atrevo es que ya la he probado pero no es fea o si es fea si esta amarga esta super amarga pero no aguante no es algo que no te lo pasa no lo puedes tragar vaya el ultimo pedacito miren que esta niña ya le echó chamoy chamoy a esto pero le voy a echar mas le voy a echar limón ahorita uy que rico a ver como nos queda esto gente ya ha hecho río ayer lo río chale mas chamoy chale mas chamoy si le voy a echar mas hay que no le eche casi a cuanto podemos dar este de la hora de hoy y esta brisita asi uy esta brisita asi esta rica verde le vamos a echar mas chamoy el estudiante avisa hola hola Lola chau te tenia que avisar jejeje gente miren esta niña a ver yo vi el cliente avisa ah osea que cuanto me vas a vender eso ah en cuanto me lo vas a vender no se cuanto me das aqui aqui quiere mas chamoy mira ahi arriba es que esto se necesita bastante chamoy si porque se van a vender el chamoy es ya se me olvido el sabor del chamoy es bien bueno de hecho mas mmm si esta bien rico traje este bote esta por aca ya no memo no puede hacer daño seguimos que paso no vaya entonces vas a probar bueno gente ahorita ya vamos a probar vamos a ver si me destiemblo ya mas te que una semilla entera era verdad no le había quitado un pedacito nada mas asi como con la mitad era solo la mitad de una semilla porque aqui no se distingue cual es 10 pero no esta feo creo que te vas a destrepar siento diferente por el momento por el momento acuerdense que yo como como unos 3 mangos medio tiempo como unos 3 mangos medio tiempo muchas mentiras bueno te quieres tembla no una un poquito bueno te quieres tembla mhm 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 este es indio se siente diferente se siente más ácido este es indio pero no lo partiste no lo partí se siente mejor el indio ya está el de azúcar o no siento ácido pero recuerda que la vez pasada que venimos los de azúcar o no fallamos más pequeñitos y hasta más dulcitos y los comimos hasta con leche se cayó un pedacito el azúcar o no qué rico está qué malos son porque toda la mañana no me había querido dar un beso también rico y siento una gran diferencia haber masticado la siento diferencia qué será que la semilla hace como una protección quizás pero con salsa con salsa valentino son bien ricos pero ya no tenemos vaya este sí mira cómo me voy a meter este a la boca si ni un solo no puedo no pude me quedo aquí mi aburrido ¿qué hay en mi boca? challenge pero con la boca del otro no viste vídeo o sea vos te tapas los ojos yo me echo digamos un poquito untado aquí en los labios y vos me lambeas el labio ¿qué? chamoy con sal y limón está bien en el basurito está bien rico miren ve si hicimos papás bien bastante todo esto no vas a comer vos ya siento que me estoy temprano a mí me gusta dejarlos en la refri el siguiente día de verdad que el día hice uno que era un indio no este verdad hice uno y se me pasó como el gran bote de chamoy con el gran bote de chamoy le eché y más caíte de la boca hasta por aquí lo había dejado el chamoy es que si te lo echamos me lo tomé después si hombre con los bichos bien el día que fuimos al río hicimos más mangos y llevamos al río pero está muy rico yo pensé que a mí me iba a dar mango tiernito porque ya va a pasar la época si y ahí en mi casa no ha resucitado todavía bien a unos palos ya tienen ya también se son ya me acordé después de esto vienen los maduros no ya están maduras son bien bonitas peludas gente si preguntan que vamos a hacer este montón de mango no los vamos a botar me vamos a llevar a mi mami dijeron que querían mangos dijeron que querían mangos están mejor los indios porque hacemos cara este es un indio yo siento que el mango es la fruta más rica que hay porque es fruta pero desgracias que yo me he de tiempo ¿cuál es tu fruta favorita? no el tomate ¿sabes por qué? el tomate te lo comes así solo el tomate si yo miro en un mal parqueado un tomate o a veces cuando ando ganas o sea cuando tal vez no ando deseos de nada y de repente veo un tomate en la mesa lo lavo para adentro o a veces cuando sí me dan ganas y me quedo como un tomate abro la red y lo saco y me lo como el millón es el kiwi y la piña y después mi mami y los tomates porque los tomates es una fruta y no ves que aquel día manda a tratar de tomar y ni uno me sirvió ¿por qué? estaban arruinados bueno va yo ya no como ya no quiero andar temprano porque después no puedo comer otras cosas ya no me lleno así que hasta acá les vamos a dejar el video espero les haya gustado no olviden suscribirse activar la campanita notificaciones y nos vemos en el próximo video chao